¿Qué es un master note? Ya sabemos Ya sabemos, ya sabíamos si miraste la primera parte Y ahora, ¿cómo configuro un master note? ¿Qué hago? Me acuerdo que en el último capítulo El primero terminamos diciendo ¿Qué hago con 10.000 monedas? Y yo me quedé, menina, y ahora me quedé con las ganas Bueno, en el capítulo de hoy Vas a poder saber qué hacemos con estas 10.000 monedas Ahora mismo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Darío de Miriam Bugs, NT Blockchain Y detrás de la cámara tenemos Minina Murru Minina, ya que me dejaste con las ganas en el capítulo anterior La parte número 1 con mi 10.000 monedas Decime ahora, a ver, comencemos Bueno, nos quedamos con un ejemplo En que íbamos a asumir que la garantía requerida es 10.000 monedas Y vamos a hablar de cómo configurar De cómo ejecutar este master note, ¿verdad? Sí, verdad De billetera fría Excelente Bueno, te lo digo en 8 pasos re básicos y re fácil Paso número 1 10.000 unidades Pero compra 10.010 unidades En la casa de cambio ¿Por qué 10.010? Siempre compra un poco más Para cubrir los costos de transacción Tanto de la casa de cambio Como de la billetera 2 Instala la billetera En tu escritorio De la computadora Y sincroniza con la cadena de bloques Espera, pero ahora regresando al paso anterior No 9.999 Ni tampoco cuando tengas 10.001 En realidad tiene que haber 10.000 nada más Con los extras vamos a tener que moverlo a otra dirección de los billeteros Tenemos que hacer algo En realidad tienen que tener 10.000 No pueden tener 10.001 Y no pueden tener 9.998 Lo que estamos diciendo es que compra 10.010 Por las dudas que haya algún Va a haber Va a haber algún tipo de pago O algún tipo de Que te van a sacar De cuando Gastos administrativos Exactamente De cuando transmitir Desde la casa de cambio Hasta la billetera De repente es mínimo En caso que te sobra Lo que haces Como una billetera Tiene múltiples direcciones Abrí otra dirección Y te pasas Las que sobran Esos 10 o 9 y pico Que te sobran Lo mandas para otro lado Porque tiene que haber exactamente 10.000 Dijimos 10.000 Son 10.000 No son 10.001 Ni 10.001 Ni 9.995.3 Dale menina Ahora sí Seguir con el paso 3 Bueno Termina el paso 2 Seguime Repetime el paso 2 Te continuo el paso 2 Porque me los cortaste Instala la billetera de escritorio En tu compo Y sincroniza con la cadena de bloques Algunas cadenas de bloques Te permitirán descargar Estos datos Por separado Para acelerar El paso de sincronización También podés considerar Instalar tu billetera En un BPS separado Bien Esas dos maneras Estamos hablando Dos maneras Que está aplicando la menina Una que vamos a correr En la máquina de Windows Corremos Fuera Vamos a correr Vamos a correr La billetera tuya En Windows Y también Otra manera Que también se puede hacer Podemos correr la billetera En un BPS Es otra manera Pero mucha gente Creo que lo que hace La prueba que nosotros Vamos a hacer Tal vez que hagamos la prueba En el BPS también Pero vamos a correr la prueba En la máquina de Windows Como abriste Ahí pones tu 10.000 moneda Y ahí tenemos el BPS Perdón En Windows corriendo la billetera Dale Como decía También podés considerar Instalar tu billetera En un BPS separado Una ventana simple Probablemente sería mejor Ya que tiende a ser La OS más amplia Para billeteras de escritorio Desde el punto de vista De la seguridad Esto puede ser preferible Ya que un BPS No se habrá utilizado Para la navegación Por internet O si se han instalado Otros programas Lo que reduce el riesgo De que se instale Un keyloggers O otro spyware Importante Claro ¿Por qué? Porque está generando Cuando empezás el wallet Tenés que ganar llave privada Y todo eso Pero también lo que se puede hacer En el caso Como hicimos nosotros Podemos correrlo En una computadora Que nunca fue Que nunca hiciste Nunca te fuiste A hacer búsquedas En internet O nada No está Como está completamente Fuera de línea Puedes una instalación limpia Completamente cero De Windows O lo que sea De Linux O algún sistema operativo Que esté completamente limpio Es otra alternativa Para la mayoría de los nodos Puedes cerrar De manera segura La computadora Que aloja tu billetera De escritorio Sin afectar el nodo Pero Si quieres apostar Tus recompensas Necesitarás Mantener la billetera De escritorio abierta Y en funcionamiento Las 24 horas Todos los días Si quieres obtener recompensas Puede ser preferible Usar un BPS Separado para la billetera Estas son las recompensas Además de tus recompensas Claro En ese caso Para correr Para correr Tienes que correrlo En el BPS Continuamente Y después Para que se sincronice La computadora Aprender la computadora Y si tienes alguna recompensa Te lo va a mandar Después a la computadora ¿No? Yes Exacto Paso 3 Envía tus monedas A tu billetera Paso 4 Configura una dirección De nodo En tu billetera Y envía tus monedas A la dirección del nodo Esto permitirá Recopilar la clave privada Y la información de transacción Necesaria para configurar tu nodo Paso 5 Configurar el nodo Tendrás la opción De hacerlo En un servidor personal En tu casa Oficina O en un BPS Servidor privado virtual En el centro de datos De un proveedor Claro Ahora ¿Por qué Uno lo quiere correr En un BPS? ¿Por qué? Porque si Vamos por el que Los pagos son Para 48 horas Si a vos Se te ocurrió Resetear la computadora La tuviste que usar Para algo más Y en las 24 horas Que estuvo Buscando los bloques Vos fuiste Y la reseteaste Y perdiste todo Te hay que esperar ahora 48 horas de nuevo Para agarrar O sea 3, 4, 5 monedas O lo que sea Que pague El nodo que tenés Entonces Por eso la gente Lo corre en un BPS Porque nunca se hace crash Están dando Como contado Claro Están dando Si eso Esa información Está bajo este video Entonces necesitas Que corra ahí Pero también Mucha gente Lo corre en un Raspberry Pi Pero tengo alternativa Que se te corta la luz Puede llegar algo Y bueno Lo máximo que puede pasar Es que la recompensa Que tenían que darte Ese día O al otro día La perdés Y tendrás que esperar 48 horas O reiniciar desde cero De nuevo Y esperar otras 48 horas Paso número 6 Una vez que el servidor Ha sido creado Y ya instalaste Y configuraste La billetera de nodos Estás listo Para iniciar El servidor Tendrás que iniciar El nodo Demon En el servidor La definición Que la busqué Porque no sabía Lo que era Resulta que un Demon Es un programa Que se ejecuta En segundo plano Y no tiene Una terminal de control Muchas veces Se usa para proporcionar Servicios De fondo Un servidor de web O un servidor De base de datos Se puede ejecutar Como un Demon El servidor Se sincronizará Con la cadena De bloques En este punto Claro Reseteas Arrancas Y ya empezó Listo No tenés que hacer nada Excelente Paso 7 Configura el masternode Dentro de tu billetera De escritorio Y encendela Paso 8 Este es el punto En el que el nodo Se ejecutará Y comenzará A recibir recompensas Claro Te laquea las monedas Las 10 mil Monedas que tenías Ahí te las deja laqueadas Si en algún momento Se te ocurre sacar Una monedita De las 10 mil No tenés más Al piste Te fuiste O sea Los patitos se fueron De la línea O sea Cuando los patitos Salen fuera de la línea Recordá Si tenés los patitos En línea No vas a sacar Una moneda De las 10 mil Pero si necesitas Hacer un pago O algo pasó Que se fue un patito De costado Y sacaste Ahí en ese momento Se te acabó Tu masternode Pues siempre necesita 10 mil monedas Cuando apenas Te hace pin Ya sabes que la sacaste Ahí se termina todo Por supuesto Que lo que estamos hablando Me decía Dario Pero hablaste todos los puntos Cómo lo hacemos Estamos hablando De la parte teórica Para que te vayas Entendiendo cómo trabaja esto En esta parte Luego vamos a agarrar Todo esto junto Y al final Vamos a practicar Y vamos a armar Un nodo Y vamos a hablar De algunas monedas Que de repente Podemos trabajar Pero menina Tiramos una parte más O con esto culminamos así Te puedo contar Que nos vemos En la parte número 3 Que te vamos a hablar De cómo hacer Para ganar más recompensas De recompensas Ahora Me dejaste con el nodo andando Pero yo que quiero ganar más No puedo Porque tengo que esperar Un día más Eso Bueno Es así El próximo capítulo Los mandamos todos los días Todos El próximo capítulo Que te dejan ahí Están ahí Como se llaman Para que no se pierda El próximo capítulo Los Walking Dead Lo va a matar No lo mata Y tienen que esperar Hasta el otro día Si ya está muerto No, no sabés Si estaba muerto Si Walking Dead Quiere decir que Dead Es muerto Bueno, yo digo los otros Bueno Los casi muertos Los casi muertos Bueno, mira Te veo mañana Bye Bye Bye